Música Soy Víctor Madero Pez Morales, soy médico pediatra y soy INCRE Soy Andrea García Camacho, soy licenciada en fisioterapia y soy INCRE Mi nombre es Andrea Mariana Chávez Monjaraz, soy fisioterapeuta y soy INCRE Mi nombre es Patricia Bernardo Pérez, soy licenciada en terapia ocupacional y soy INCRE Soy Lorena Ocampo y soy licenciada en fisioterapia y soy INCRE Hola, yo soy Adriana Lisbeth Carrizal Esquivel, soy licenciada en educación especial y soy INCRE Hola, mi nombre es Kitsia Alejandra Montes Díaz, soy licenciada en fisioterapia y soy INCRE Soy María Guadalupe Pacheco Soto, soy licenciada en fisioterapia y soy INCRE Hola, soy Diana María C.P. Esquivel, soy pasante en terapia física y soy INCRE Mi nombre es Luis Alberto López Auregui, soy licenciada en enfermería y soy INCRE Soy María del Carmen Herrera Mateos, soy fisioterapeuta y soy INCRE Hola, mi nombre es Diana Velardejao, soy licenciada en terapia física y soy INCRE Hola, mi nombre es Viridiana Román Gutiérrez, soy rehabilitadora física y soy INCRE Hola, mi nombre es Marta del Rocío Jiménez Hernández, soy licenciada en terapia física y rehabilitación y soy INCRE Hola, mi nombre es Carlos Baruch Lira Martínez, soy licenciada en psicología educativa y soy INCRE Soy Karen Olín González, soy fisioterapeuta y soy INCRE Hola, soy Jessica López Lazo, soy licenciada en terapia física y soy INCRE Soy Andrea Díaz Rodríguez, soy licenciada en terapia física y soy INCRE Soy INCRE ¡Viva el Estado! ¡Viva el Estado!